qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver en esta ocasión vamos a estar modificando cortando un mustang 2019 18 creo vamos a estar haciendo una modificación que el cliente nos trajo él consiguió un white body hoy te les mostramos vamos a hacer los ajustes ahorita por el momento solamente van a hacer los traseros white bodies traseros ya que va a conseguir los delanteros hay que adaptarlos también entonces hoy te vamos a mostrar parte de la instalación como quedó como le vamos a hacer o sea para que te está ahí poniendo tape para que ustedes vean cómo es el proceso entonces así continuamos con este vídeo amigos aquí está mi papá es el que está poniendo el tape ahora explícales poquito para que lo estás poniendo por ahí el tape para que cuando estemos cortando no se vaya a rayar el carro no vaya a salpicar la chispa y pique la pintura para proteger la pintura más que nada y poder marcar aquí lo que los cortes que vamos a hacer ya conecte pues ya estamos cortando y se zafa y cualquier razoncito pues ya daño no la pintura saludos amigos sigan viendo este canal estamos poniendo eso ya para presentarlo ustedes puedan ver cómo va a quedar como les comento estas piezas las consiguió él pero nosotros también las podemos conseguir importadas o podemos fabricar a la medida este diseño pues ya lo venden es muy común pero nosotros podemos diseñar algo mejor todavía que es este bonito pero todavía podemos diseñar algo más agresivo algo que no puedes que no todos pueden tener ya que los diseñamos por computadora amigos entonces entonces imagínense pueden echar su su imaginación a volar no para hacerles algo personalizado algo a la medida y pues que sea único entonces ya casi continuamos con esto vean aquí tenemos una parte del white body que este es el que va a ir atrás esto aquí pues se alcanzan a ver por ahí y anteriormente lo conocimos este cliente ya que le instalamos este alerón ya tiene como un año yo creo que lo compro igual lo podemos conseguir nosotros y por acá están los duver aquí está el white body amigos traen como una toma de aire no se alcancen a ver es el fender y trae una toma de aire a los costados y también este es el de la este es el de lado del piloto y el copiloto pero la idea es hacer esto vean la idea es presentarlo ahorita hasta acá acomodarlo ajustarlo marcarlo como va a ir a chillillarlo y después meterle remachas vean aquí como pueden ver lo que hicimos primero es lo presentamos vamos a ir como vieron al inicio que ya marcamos como va a ir este avión me queda raro no sé ya lo hice aquí y tomamos como referencia el arco de la llanta para ajustar el white body lo matamos y metimos aquí con una broca la pija aquí metimos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete tornillos ahorita nada más para presentarlo porque vamos a meterle remachas fíjate como va a quedarlo fíjale la ventaja es que se ajusta y a los de plástico no se deforma cuando vamos ajustando aquí a la carrocería de carro está en la venta poquito detalle pero esto se va a funcionar con el carrocero pero prácticamente se viene en general y de este lado ya vengo para acá aquí ya estaba sacando la medida para que ya se la venía para otro lado ya 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 No, mejor no. El rocacío, el rocacío. Estamos ya... ¿Le agarro ahí o...? No, ya. Estamos acabando primero con la... Broca. Esto es donde va ahí la broca. Esto es donde va la broca. Esto es donde va la broca. Me va la broca, donde va la broca. Aquí la veía, que la veía está ahí. Y esto es donde va. ¿Le agarro? ¿Ustedes han hecho todo acá? El agarro, que va a poner dentro. ¿Le agarro? ¿Le agarro? El agarro, que va a poner dentro. Lo agarro. Darle a toda la broca. No. Vas a poner dentro. Porque ahí hay la broca. ¿Le agarro? No. ¿Dónde está? El torch Ya están para el torch, que hay 44 Ya está buscando esto Vamos a aparentar el cambie, un poco se le va a llegar a entrar Estaba yendo que va para de aquí ¿Está ahí para? ¿Quieres que no va el sol? ¿No puedes llenar ya? ¿Tienes que tiene que ver la que se llenaba? Ya van a hacer torrentes sanguíneas en 5 segundos El otro tiene que pasar una digestión de 4 o 3 horas ¿Si se ve ahí? ¿Que? ¿Si? ¿Si? ¿Quieres más ajustado? Si ¿Esto ya para? Pártelo Pues amigos ya terminamos de presentarlo Ahorita tiene nada más pijas Tiene 7 de calado Pero Lo introducimos donde quisimos que Se ajuste pues La verdad es la ventaja de la fibra de vidrio Se ajusta y no se No se deforma pues Pero vean Este ya quedó También Ahorita lo que sigue es cortar amigos Porque Como pueden ver por aquí sale como 2 pulgadas 1, 2, 3 Entonces hay que cortarlo Para Que se vea Bien Y no pegue Más que nada no tanto que se vea bien Sino que Como la llanta va a salir Con el muelleo Pues va a pegar aquí Entonces lo que vamos a cortar Ahorita si Retirarlo Ahora sí Accapability They want their credibility Convincingly Unwilling to Put in the f***ing hours It takes to get some power So we f***ing sour Take a cold shower Dream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just young downers I swear to God They all let me down I owe these bonches to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hoover up top They deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems, man it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah they all wanna ring, yeah we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring, how you take a fucking swing Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to god they all let me down I always fight just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hoover, Rob, Todd, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I swear to god they all let me down I always fight just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns I'm f***ed off at these f***ing clowns It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I feel nauseous, believe me Never had a lot of s*** come easy Had to work hard struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want their credibility Convincingly unwilling to put in the f***ing powers It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just young downers I swear to God they don't let me down I always fight just to wear the crown I f***ed off at these f***ing clowns Who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got What you bring How you fight in the ring How you take a f***ing swing Do you got heart? Are you mean? Got some scars? Got some needs? Are you willing to go leave? I swear to God They don't let me down I always fight just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Who were all taught They deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I swear to God they don't let me down I'm trying to fight just to win the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown ¿Abro? Sí Ah, pues aquí ya pusimos los remaches Para poder poner los tornillos del whiteboard Aquí te pongo el último remache ¿De qué lado ya quedó de este lado? ¿Ven? Quedan incrustados en la carrocería Miren Aquí es donde hay el tornillo No van a ir las pijas Van a ir los tornillos Son siete en ambos lados Pues aquí ya terminamos de cortar Aquí tenemos que doblar la lámina Para que no golpee con la llanta Como en las llantas nuevas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!